Mi amor se me llena el alma cuando no estás agilado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Empiezo, y esta es la historia del primo al amigo de un compa Se hizo la carne asada en un fin de semana largo Nos dimos una entonada y le seguimos en un andro El abierto estaba bueno, compramos mucha cerveza La verdad no se ni como, me subí a la camioneta De regreso pa' la casa, todos en muy mal estado En un rete del colímetro quedamos atorados A orillas de pa' la orilla, un oficial me ordenó Quise formular palabra y un trabalengua salió Quise formular palabra y un trabalengua salió Última dama, no importa la mente que es la queja sea Por la historia me lleve este lengua a mi traba Pero ahora estoy borrando años, te comienzo a meter Pásame otro voto, compadre No a querer, o pa' llevar, o pa' tomar allá Y como dijo mi tata, el que no borracho no es hombre Eso no tuvo remedio, dormimos en barandilla Salimos bien desvelados y crudos al otro día Seguimos el protocolo, llegamos al corralón Después de pagar la multa, la unidad se liberó Casi me hicieron pedazos en la siguiente reunión Fui víctima de las burlas, me hicieron un carriñón Fui víctima de las burlas, le hicimos un carriñón ¿Y cómo le dijiste, compadre? ¿Cómo le dijiste? Última dama, no importa la mente que es la queja sea policía Y ahora me lleve este lengua a mi traba Pero ahora estoy borrando años, te tomé ese cerveza Oye, no lo puedes decir en español pa' entenderte, ¿por qué? Últimadamente mi portamadres que la jefatura de policía Me lleve este traba a mi lengua Pero ahora estoy borrando años, te tomé ese cerveza Y ahora sí me va a dar cena mi vieja cuando llegue, compadre Me va a llegar Juan Luis Salmo Es que a figura, compadre Te me hagas que ya hay un cena, mi compadre Hostia, me está una caguama Mejor pa' la casa donde ya me da sueño Y nos fuimos bailando Con su compa Javier Sallan Fin 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 Gracias por ver el video.